Juego nuevo, juego nuevo y me encuentro aquí con Noelia, buenas noches mi amor. Qué rico estar con ustedes aquí hoy, de verdad que sí. Mira, Noelia es egresada de Nook IBC Institute y estará ayudando a los participantes a que logren decorar estos cupcakes. Eso. Noelia, vamos a ver cómo lo hacen las chicas, vamos a conocerla. ¿Cuál es tu nombre mi amor? Fabiola Rivera. Fabiola. Sí. ¿Estás en grado 12 ahora mismo? Sí. ¿Qué escuela? En la José Julián Acosta. ¿Están por ahí? Muy bien. Y por aquí tengo a... Alianis Molina. ¿Y de qué escuela? José Julián Acosta. Muy bien, muy bien. Chicos, oye Noelia, lo que queremos nosotros con este juego y que ustedes estén aquí, que estén estos jóvenes que están en grado 12, es que es bien importante estudiar. Es muy importante. Por eso yo tomé la decisión de estudiar en Nook IBC Institute. Aunque estudié cursos cortos, realmente me cambió y me transformó la vida. Por eso los invito a todos. Yo creo que es el mejor regalo de Navidad. Porque Nook IBC Institute hace unos cursos cortos. ¿Ocho meses, doce meses? Ocho meses y sales a trabajar y a ganar dinero y a meter mano, a echar para adelante a Puerto Rico. Te transforma la vida. Por lo menos esta empresa a mí me cambió la vida educativamente, los profesores, la administración. Y sin duda alguna, a la larga la corta demostré de que yo estaba ahí. Claro que sí. Tú estás en grado 12 y vas a estudiar cuando salgas de grado 12. Sí. ¿Y por qué vas estudiando? Porque es importante en la vida. ¿Importante para ti? Exacto y... Exacto. Muy bien. ¿Y por aquí tú vas a estudiar después que termines de grado 12? Claro que sí. ¿Por qué vas a estudiar? Para ser alguien en la vida, tener un futuro asegurado, decirlo así. Y bueno, para ser sencilla y orgullosa de mi familia. Claro que sí. Demuestra de qué estás hecho. Muy bien, muy bien. Y no comienzan ahora las clases en enero. Tenemos cursos en enero y mire, no hay mejor regalo de Navidad que la educación que te va a durar para toda la vida. Para toda la vida. Ok. Vamos para el juego. Mira, chicas, atención. Tenemos aquí los cupcakes y no son los de Saudi. Son unos cupcakes de acá, de otro. Ustedes van a tener un minuto. Van a tener un minuto. La chica que de ustedes dos decore la mayor cantidad de cupcakes, la más bonita que haga los cupcakes, se va a llevar de parte de NUC IBC Institute. ¡200 tonos en efectivo! ¡Eso! Chicas, ustedes le pueden echar todo lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Ya tienen ahí. Pueden echarle todo lo que ustedes quieran, ponerlo bien bonito. Recuerden que yo lo voy a estar evaluando. No, Eliana es la que va a decidir que se va a llevar los 200 tonos. Así que que queden bonitos, que queden bonitos. Muy bien, estamos listos. 60 segundos en pantalla en 3, 2, 1. Demuestra que estás hecho. Viene, viene, viene. Vótate, vótate. Ahí está. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Fuerte, fuerte. Por eso es que tienen que ir a NUC IBC Institute, miren. Para demostrarle que están hechos y aprender a hacerlo. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Que queden lindos, que queden lindos. Ahí, ahí, ahí. Mira, está le cogiendo el truco. Sí, sí. Tú casi, casi. Vamos, 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 vamos. Ok. Le quedan 30 segundos. ¡Ay, ay, ay! Échale, 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 échale. Bótense, bótense. Échale, échale, échale. Decóralo. Decóralo. Te quede lindo, viene, viene. Ahí está, ahí está. Si quieren aprender a hacerlo, tienen que ir a NUC IBC, pero está quedando más o menos ahí. Más o menos ahí viene. Ahí. Acabando el tiempo, Alex. Prosting, prosting. Queda tiempo, queda tiempo, viene. Le quedan 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Es arroyo! Mira este. ¿Cómo se llama esto? ¿Azúcar? Sí, eso es azúcar. Obviamente se lo utiliza para fantasía, para crear frío, pero tiene extra, extra azúcar. Extra azúcar. ¿Y por aquí estamos? ¿Por aquí? Ok. Vamos bien. Muy bien. Una de las cosas que nos enseñan NUC IBC es trabajar organizadamente. Tienen que ir a estudiar. Bonito, tienen que pasar. Allá tenemos repostería, cocina local, internacional y panadería. Tienen que pasar por NUC IBC. Mira. Vamos a contarlo, ¿verdad? Hay que decidir ahora quién tiene un poquito más arte que la otra. Tienen vocación. Tienen vocación. Bien profunda, pero la tienen. Muy bien. La ganadora. Noelian, la ganadora de los 200 dólares. Con tu expertise, vas a decidir quién se va a llegar a los 200 dólares. La ganadora. Bueno, yo le voy a decir. Aquí hay más cosquete, pero estos se ven más lindos. Así que vamos a ir por este lado. ¡Se llevó 200 dólares! ¡200 dólares! ¡Muchas felicidades! Ahí está. Mira, te quedaron bien. Te quedaron bien. Así lo esperamos. Noelian, NUC IBC Institute demuestra de qué está hecho. El curso comienza ahora en enero 2020. Patrículate ya. Sí, pueden pasar por los 13 centros que tenemos por toda la isla. Y obviamente, demostrante que están hechos. Seguro que sí. Y ahora vamos a jugar desde su casa. ¡21! ¡Dímelo, J.D.! Eso es el momento que usted estaba esperando. Puede ganar con nosotros. 200 dólares en el 21 aquí en Puerto Rico gana. ¡3, 2, 1! ¡Llama ahora mismo! ¡Llama ahora mismo! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Líneas abiertas ahora. Limpiamos la línea. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Todo Puerto Rico llamando. Miles de llamadas. Una entra. Vamos a ver. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, mi amor. ¿Cómo tú te llamas? Se le duele a González. ¿Cómo? Celedonia. Celedonia. Sí. Celedonia González. González. De Lares. ¿De Lares? Sí. De Lares. Celedonia, mira, como entró ahora mismo, no tenemos tus datos. No enganches cuando termines. ¿Está bien, mi amor? Que después aparecen un millón de Celedonia buscando los chavos. ¿Está bien? Ok. Ok, ok. Celedonia, ¿sabes cómo es ya esto? Llegamos a 21. El que llegue a 21 se acerque más a 21 gana. Entre tú y yo. ¿Estamos listos? Celedonia, ¿cuál paquete tú quieres? ¿El de Stephanie, el mío o el del medio? ¿Cuál quieres empezar? El. ¿Cuál? El del medio. El del medio, ok. Comenzamos con ese. Celedonia. Celedonia es la primera vez que escucho tu nombre. Celedonia. Sí. Celedonia. A la cuenta de tres. Tu primera carta en 3, 2, 1. Tienes un 4. Celedonia. La segunda carta para ti, mi amor. En 3, 2, 1. Ah. 15 o 5, lo puedes decidir ya mismo. Seguimos, ¿verdad, mi amor? ¿Quieres otra carta más? Sí. 3, 2, 1. Tienes 15, mi amor. Tienes 15, porque si no, si fuera el otro te rajaba, te pasaba. Apetida. ¿Te quieres quedar en 15 o quieres una carta más? Sí. Dime, Celedonia, de Lares. Me quedo ahí, ¿verdad? Lo que tú quieras, mi amor. Sí. Sí. Pregúntale, ¿con quién tú estás ahí? Sí, con mi hermano. ¿Con tu hermano? Sí. Mira, yo me comí un mantecado en Lares, ahí en la plaza. Un mantecado de maíz. Qué rico. Celedonia, ¿quieres otra? Sí. Me quedo ahí, me quedo ahí. ¿Te quedas ahí? Ok. ¿Te quedas en 15? Ok, lo dejamos ahí. Primera carta para Alex y Jay es un, un, un. Hiciste buena elección, porque si no, te ibas a pasar, ¿verdad? Yo tengo 8. Segunda carta para Alex y Jay es un, un, cuatro, 12. Tú tienes 15, yo tengo 12. El más que se acerque a 21. En 3, 2, 1. Tenemos 15 los dos. Anda. Pero yo tengo que pedir una carta, estamos en empate. Esto está bueno, esto está bueno. Tenemos 15, reputilla, tiene 15, yo tengo 15. Vamos a ver en 3, 2, 1. Hice 21, mi amor. Hice 21. Gracias, mi amor de lares, Dios te bendiga. Adiós, gracias por participar y ahora nos vamos. Canta, si puede, dímelo, Jayden. Gracias a nuestra gente de MMM, caminamos juntos. Ahora con más beneficios en el 2020. Llama y oriéntate libre de cargos, 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5. Oye, me recuerda que con MMM caminamos juntos, así que no pares de cantar y podría ganar. Canta bien que con MMM está bien cuidado. Tengo por aquí su nombre, mi amor. Emilia. ¿De qué pueblo? Yo soy del barrio de Caimito, de Río Piedra, San Juan, Puerto Rico. De Caimito, ahí arriba. De Río Piedra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y por aquí tengo su nombre. Daisy. Daisy, ¿de qué pueblo? Canóvana. De Canóvana, muy bien, Daisy. Y por aquí tengo a... Carmen. Carmen, ¿de dónde? De Caguas. De Caguas. Carmen, tú tienes cara de que bailas bien. Ok. La primera que haga dos canciones se va a llevar 200 dólares en efectivo. Gracias a la gente de MMM. Chicas, está aquí, manitas atrás, manitas atrás. Estamos listos. La primera canción en 3, 2, 1. ¡Eh! ¡Punto! ¡Punto! Tiene que estar allá, José, no voy a ir haciendo... ¡No! Ok. Bueno, próximo canción. La primera que llegue a dos canciones y se la sepa, obviamente, que la cante. Manitas atrás. Mi amor, ¿estamos ready? Preparadas en 3, 2, 1. ¡Eh! ¡Eh! ¡On flow, on flow! ¡Viene! ¡Viene! Tiene que tener 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 que ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Punto! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Vamos a una pausa! Esto de Puerto Rico gana.